Y un caramelo ya sabéis que es una tentación irresistible, ¿verdad? Y que consta de tres cosas. Agua, azúcar y jarabe de glucosa. Pero desde que a principios del siglo XIX se empezó a extraer azúcar de la remolacha y a fabricar caramelos de manera industrial, hay tantos tipos de caramelos como sabores imaginables. Bueno, pues hoy Mar nos lleva a una confitería de Madrid donde se fabrican desde hace 169 años los caramelos que saben a Madrid. Son los caramelos violeta. Si hay una golosina típica de Madrid son los caramelos violeta. La pajarita los elabora desde 1852. Así que voy a ver si me dan la receta. María. ¿Cómo estás, Mar? Mira qué bien, si tenemos aquí, creo que aquí es donde estaban las recetas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Pero no te la puedo enseñar. ¿Por qué? Porque está bajo protección industrial. ¿De cuándo? Desde 1852. O sea, soy los fabricantes por excelencia del caramelo violeta. Por lo menos en España. Qué afortunada soy, aunque la receta creo que no me la voy a llevar. No. Yo si quieres te enseño cómo se hacen. Pues vamos a verlo. No os podéis creer el olor a violeta que hay en el obrador. Bueno, a mí me pasó Mar, que estaba en el ascensor, y me preguntó una señora, ¿qué colonia llevas? Que huele tanto a violeta. Y yo pensando, madre mía, si tú supieras. Le dijiste, no te la puedo decir. Está protegida. Está protegida. Bueno, ¿y qué lleva esa receta secreta? Mira, es azúcar, agua, glucosa, el colorante natural, aroma natural de violeta y el ácido cítrico. La clave del caramelo violeta, ¿cuál es? Lo que está súper protegido. Esto de aquí. Ese batenito tan pequeñito. Esto es esencia natural de violeta. Es esencia natural de violeta. No nos podemos despizar. ¿Con esto muevo? Con eso mueve. Vamos con la glucosa, ¿no? Sí. ¿Qué temperatura tiene que coger? Pues casi, casi 150 grados. Esto es caramelo ya. Caramelo. Pero no sabe ni huele a nada. Primero echamos el color. Esto es el aroma. Y ahora vamos a echar un poquito de ácido cítrico. Vale, ¿y ahora tenemos que ir? Plegando la masa. ¿Cuándo surgen los caramelos? Pues fue en 1850, en una convención internacional en Londres, cuando descubrió la cristalización del azúcar y que puedes hacer caramelo duro. ¿Por qué antes no existían los caramelos? Antes no existían los caramelos. ¿Por qué caramelo violeta? Pues porque eran las flores más típicas de Madrid de la época, era tanto la violeta como la rosa. En casa parece plastilina, pero esto es un caramelo que... Mira, ahora tienes que cortar un filete. ¿Y llega el momento crucial? Sí. ¿Son rosas y violetas? Porque como veis, una cosa que hace únicas a nuestros caramelos es que tienen ambas formas. ¿Cuántos años tiene esa máquina? Pues 169 años de nada. 169 años. El único cambio que ha tenido es que pasó de ser manual a tener un motortillo. ¡Hala! ¿Y aquí? Mira, tienen que estar perfectos. A ver dónde cae. Madre mía, cuánto caramelo hay por todos lados. ¿Quién empezaron a hacer caramelos de la pajarita? Pues fue Vicente y Josipalacias con su mujer, Lorenza Aznárez. ¿Qué generación hay ya? Es la tataranieta del fundador. ¿Dónde empezaron? ¿En qué tienda? En la Puerta del Sol número 6. De hecho, el obrador original estaba en las cuevas de sol. Ahora hay que pintar con este almíbar. Esto se llama grajeadora. Mira qué colorcito cogieron. Sí. Esto es cuando ya tienen la capa de almíbar para que no se peguen entre ellas. ¿Lo echamos en el bote y para la tienda? Sí. Pues sí que cuesta hacer los caramelos violeta, María. Pues imagínate, 169 años haciéndolos. ¿Tú crees que me mereció llevarme el bote? Venga, vale. Te dejo que te lo lleves. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se me acabe, envuelvo. A ti te esperamos. Gracias, María. A ti, María.